Desde el día que nací, traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta ruca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared No quería preguntarse el queer Te dejo en mi DGT Tomando ahora sin carnet Bájalo sobre un poquito el café Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde Apale, 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 ap y ya esto de cambiar en la vajilla y caguas aquí va por seguir y ya y 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